La Feria y Fiestas de Malagón tuvo ayer uno de sus momentos más esperados, el concierto de Bombay. Este reconocido grupo llenó de su alegría y buen rollo el pabellón multiusos Antigua Estación, interpretando sus canciones más reconocidas para un público que tenía muchas ganas de que la música comenzase a sonar. Nos gusta mucho ver contigo, no perdería ni morir contigo. La Feria de Malagón se caracteriza por el buen ambiente y la participación de sus gentes, que disfrutaban previamente de la variedad de casetas, juegos y sobre todo de los chiringuitos, que son uno de los puntos de encuentro y diversión preferidos por los malagoneros. Y todos los chiringuitos, los chiringuitos, 24 horas, hombre. Los chiringuitos súper geniales para beber y comer y que no te dé la morcilla. Tante ambiente, la gente tiene ganas ya de cerrar el verano con las fiestas, como todos los años. Hay muchas cosas, para destacar las tapas de los bares, que son todas muy buenas, y en fin, en general todo un conjunto está todo muy bien. De esta forma, con una noche amenizada también por la música del DJ en el muelle del recinto, vecinos de todas las edades disfrutaban de una noche en la que la lluvia respetó una feria que sigue avanzando con gran éxito. La feria va viento en popa, un éxito de participación, todo el mundo se está volcando en todo lo que estamos haciendo. Creo que lo que estamos ofreciendo es una feria, como no puede ser de otra manera, con muchas actuaciones, actividades. Las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Espíritu Santo continúan hoy con el Tardeo, el Festival Taurino, fútbol o más música, con la actuación del tributo a Fitio y Fitipaldis, corazón oxidado.